Hola que tal, sean bienvenidos a un nuevo video en el canal, en esta oportunidad les voy a mostrar como puedes reparar tus unidades de almacenamiento extraíbles, ya sea una tarjeta SD o una memoria USB que se encuentre dañada, y por lo tanto no puedas acceder a ella ni tampoco formatearlo. Por ejemplo, acá tengo esta memoria USB que me presenta este problema, donde por ejemplo si conecto esta memoria USB en mi equipo, me muestra este mensaje que me dice inserte un disco en unidad USB, y si me voy al explorador de archivos, podemos ver que la unidad USB no me muestra su capacidad, y si intento acceder a ella, me va a seguir mostrando el mismo mensaje, y si intento a esta unidad formatearlo, podemos apreciar que me dice que Windows no pudo completar el formato, entonces simplemente no puedo hacer uso de esta memoria USB. Este tipo de problema por lo general se da por errores lógicos en la unidad, causados por un virus o por alguna falla de alguna aplicación, y no necesariamente significa que esta unidad USB se encuentre dañada físicamente, sino que simplemente se encuentra corrupta. Por esta razón, en este video te voy a mostrar como puedes solucionar este problema fácilmente sin instalar ningún software o programa de terceros. Pero antes te dejo un pequeño mensaje de nuestro sponsor. Este video llega gracias a bitcdkdeals.com, donde encontrarás licencias oficiales para videojuegos y productos de Microsoft. Como Windows 10 Pro, esta licencia es del tipo E, 100% original, esta cuesta $22,72 dólares, pero si usas el código de descuento R20, te estará costando solo $15,90, logrando un ahorro de un 30%. Bien, como dije, este problema se da básicamente por un error lógico en la unidad de almacenamiento, que hace que se ponga corrupta. Sin embargo, si la unidad es reconocida por el sistema, todavía tiene vida y podemos repararlo. Pero claro, siempre y cuando esta unidad no tenga un daño físico. Incluso con el método que les voy a mostrar, vamos a poder reparar nuestra unidad de almacenamiento, aun si no aparece en el explorador de archivos. Siempre y cuando nuestra unidad nos aparezca al menos en el administrador de dispositivos. Aquí ustedes deben asegurarse que en unidades de disco les aparezca su memoria USB, como sucede en mi caso. Bien, entonces voy a mostrarles cómo reparar este error. Para esto vamos a ir a inicio. A continuación vamos a buscar símbolo de sistema o CMD. Seguidamente lo vamos a ejecutar como administrador. Aquí en el símbolo del sistema vamos a escribir las siguientes sentencias. Por cierto, les voy a estar dejando en la descripción para que simplemente puedan copiarlo. Vamos a escribir Disk Park. A continuación le vamos a dar en Enter. Seguidamente vamos a listar las unidades que tenemos conectados en nuestro equipo. Para esto vamos a escribir List Disk, tal como les muestro en pantalla. Le damos en Enter y como se aprecia, nos va a listar todas las unidades de almacenamiento que se encuentran conectadas ahora mismo en mi equipo. En mi caso, como pueden apreciar, yo tengo cuatro unidades, siendo la última mi unidad USB. Es fácil reconocerlo por la capacidad de almacenamiento. En este caso, si por ejemplo me voy al explorador de archivos, podemos ver que yo tengo cuatro unidades efectivamente. Aquí podemos ver la capacidad de cada uno y obviamente yo sé que la memoria USB que acabo de conectar tiene como capacidad 30 GB. Por lo tanto, ya tengo identificado que el disco 3 es mi unidad USB la cual presenta el problema. Entonces vamos a seleccionar este disco. Para eso escribimos lo siguiente. Escribimos List Disk, tal como les muestro en pantalla. A continuación damos un espacio y vamos a escribir el número 3, ya que este corresponde a mi unidad USB. A continuación le vamos a dar en Enter. Como pueden apreciar, me dice que el disco 3 ahora es el disco seleccionado. Seguidamente vamos a escribir lo siguiente. Esta sentencia lo que hará es limpiar nuestra unidad de almacenamiento para borrar los errores lógicos que hacen que no podamos acceder a ella. Entonces simplemente le vamos a dar en Enter y acá simplemente vamos a esperar que termine de borrar y formatear nuestra memoria USB. Este proceso va a tomar un tiempo, simplemente esperamos hasta que termine de efectuarlo. Una vez terminado, nos va a mostrar este mensaje que nos dice que Disk Park ha limpiado el disco satisfactoriamente. Bien, entonces una vez aplicado esto, ya podemos cerrar el símbolo del sistema y a continuación nos vamos a ir nuevamente a Inicio. Vamos a dar clic derecho y vamos a seleccionar la opción que dice Administración de discos. A continuación nos mostrará esta ventana, lo maximizamos y aquí como podemos apreciar el disco 3, que es nuestra memoria USB, como se aprecia se encuentra sin asignar, por eso tiene el color negro. Entonces lo que nos falta hacer es asignar esta unidad. Para eso vamos a dar clic derecho, a continuación vamos a dar en Nuevo volumen simple, nos aparecerá esta ventana, aquí vamos a dar en Siguiente, vamos a dejar por defecto todo el tamaño del volumen, le damos en Siguiente, dejamos la letra también por defecto que nos asigne, le damos en Siguiente y aquí en Etiqueta de volumen ustedes pueden poner el nombre que ustedes deseen, en mi caso lo pondré USB, asegúrense de dar un formato rápido y le vamos a dar en Siguiente. Finalmente le vamos a dar en Finalizar. Acá simplemente esperamos un momento hasta que termine de formatear la unidad y como se aprecia una vez terminado nos va a llevar directamente al explorador de archivos, directamente a la unidad de almacenamiento. En este caso si yo me voy a este equipo, aquí podemos apreciar que ya puedo ver la capacidad de esta unidad USB y si le doy doble clic podemos acceder sin ningún problema y así de esta manera rápida y sencilla podemos solucionar este problema para poder acceder a nuestras unidades extraíbles que se encuentran corruptas. Hasta acá con este vídeo, espero que les sea útil, no se olviden de dejar su like y de suscribirse al canal, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias!